el crossover que no es coreano favorito también como hecha entonces mi nuna me gusta mayores hola chicos como el algo más suave muchísimas gracias bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí conmigo con hana tu coreana favorita y el día de hoy como ven me encuentro en un ambiente muy muy diferente en un lugar muy tropical no les parece que estoy en méxico no sé en latinoamérica es porque hoy vamos a hacer algo muy divertido junto a un invitado super mega especial así que ya no vamos a alargar más y de una vez vamos a empezar con este vídeo de hoy ya hola hola chicos hola por fin el crossover que no se imaginaron así es que como estas chicos me llamo jason coreano honestamente tu coreano favorito también como ella pero hombre pero estoy aquí en corea por unos meses y ahorita me encuentro en este muy belleza coreana hana y aquí para probar comida mexicanos mexicanas tú has vivido un tiempo en méxico sí 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 así que me imagino que conoces un poco más de la comida mexicana sí por ejemplo muchos chilaquiles y muchas comidas con tortillas y honestamente en corea es muy difícil para buscar correcto restaurante buen restaurante un buen restaurante para mexicanos exactamente porque yo de verdad soy una fanática de la comida mexicana aunque no he visitado méxico solo estuve en el aeropuerto pero he probado muchos restaurantes mexicanos aquí en corea que en verdad me han decepcionado pero es muchísimo carísimo 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 sabor no tan no tanto porque mayormente es fusión de corea pero este lugar ya viene como cuatro veces y es muy rico que es el mejor aquí en corea que estamos en itaon así que te invite a jason para que también pueda probar los tacos la comida de aquí entonces antes de empezar a conversar más yo creo que hay que pedir primero la comida no si no tienes hambre sí 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 mejor hay que pedir vamos a ver primero la carta eso hablas perfectamente que se te antoja porque a ver tacos de tinga también aquí cuando vienen les pone así música latina no sé si se escucha un poquito muy mexicano no solamente esperen que tomar a una botella de alcohol y mezcal no sabes que es mezcal no jesús cristo esta chica no sabes nada como soy uno alcohol así es como como tequila pero es un poquito diferente entonces tengo una pregunta pisco es chileno o peruano no es peruano déjenos en los comentarios porque la verdad no sé porque yo fui ya grande a perú es que ahí me dijeron que es de perú a ver díganme no es de perú hay mucho que entrevistar si me siento estafada si no no creo a ver dejemos aquí en los comentarios de qué países pisco yo digo por perú no vamos a llamar al chef a ver que nos explique un poquito más entonces como nosotros conocemos nos conocimos por una amiga en común sí pero no sé por qué siento que te conozco desde hace bastante tiempo porque nosotros son coreanos latinos eso es un factor importante que no sientes como una barrera que no como típico coreanos porque típicos coreanos son como un poquito más distancia y obviamente como tú tienes más edad que yo hubiera sido yo tengo 19 pero necesito decir eso ana coreana es muy guapa o bella belleza más impersonal creo que sí también eres mucho más guapo que la pantalla eres más fita en la pantalla porque porque ahorita estoy la primera vez que nos vimos yo le dije como eres mucho más delgado de la pantalla que te vi y me dijo es que en esos vídeos era antes de hacer dieta porque muy difícil tiempo este año por eso tuve poquitito gordito pero ahorita todo es perfecto todo es bien bueno pues aquí en el menú como pueden ver tenemos para coctelera con mezcal con tequila de diferentes tipos y regiones de oaxaca sobre todo las bebidas la principal si no se más el negro ni con mezcal el cual es de un sabor intenso como lo es un negro ni pero al interior mezcal el sabor ahumado es más predominante también tenemos la horchata que va con mezcal horchata es una bebida que es muy común en méxico y la base es el arroz lo hacemos con una base de arroz un poco más al estilo coreano que me hizo el chique ella nunca probado pero nunca probé mezcal ok pero es fuerte el grado de alcohol es más alto que el tequila entonces el mezcal aunque sea joven que es el más nuevo por así decirlo el sabor debe ser un poquito ahumado y es más intenso para mí que soy como al su que no sirvo para para tomar cuál es como el algo más suave si quieren les puedo mandar un poco de todo no para que no creo que es jason es es hola chicos como estas ahorita este canal es mío ahorita yo soy jason coreano coreana hola chicos estoy dijiste al comienzo que es tu coreano favorito yo fui tu coreana favorita desde 2019 en serio 2020 para mí seis meses antes entonces entonces yo y es falso pero es diferente porque aquí es coreano y aquí coreano pero estás bien estás bien con mi profe claro porque es diferente o eres coreana pero con ellos algo que nos ha dado extra para que probemos son los licores oh my jesus christos hermano muchísimas gracias me voy me voy nos han dado para probar dos tragos diferentes sí tequila añejo pero cristalino y también por aquí nos dieron mezcal sí mezcal hermano muchas gracias voy a chorar vamos a ver ok salud chan oh my god salud 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 chan tú que has probado el taco original de mexico que dices está rico eso es super rico super rico a ver cuéntame cómo fue tu experiencia cuando fuiste por primera vez a latinoamérica y tuvo algún asiento que cultural hay mucho cual fue el shock más grande la gente es porque la gente son muy felicitas no como coreanos y creo que este significa latinos son no capitalístico entonces tú dices que en corea son más capitalistas y en latinoamérica gente muy amable toda gente es toda la gente es súper amable para ti fue un shock en positivo sí súper positivo y no hubo algo como tal vez negativo que fue difícil de acostumbrarte sí 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 hay no tan apartamento con el condición no en todos los departamentos hay aire acondicionado sí 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 este parte no me gusta honestamente porque creo porque en corea todos los lugares tienes este en el metro y el baño este es súper crítica pero creo que ustedes voy a cancelar después es esto honestamente no me gusta tú ustedes haciendo todas las comidas limón y cilantro pero no te gusta limón y cilantro me gusta muchísimo por ejemplo cuando como estas cosas me gusta súper pero cuando estamos comiendo ramen normalmente no con limón y cilantro pero también picante sí también picante pero todos los mexicanos ponen muchas carnes como pirilla y limón y cilantro si mexicanizando todas comidas eso no te gusta no me gusta siempre hay personas así que no sé pero yo soy más del pensamiento de que hay que adaptarnos a esa cultura cuando llegué por primera vez a perú en pero también usan mucho el cilantro en pero lo dicen culantro no sé por qué es diferente pero no me gustaba no comía hasta que me invitaron una vez a una casa y me invitaron una sopa licuada de cilantro para mí era un shock muy grande pero desde ahí aprendí a comer de todo ahora sí me gusta mucho pero perdón con ramen no 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 pero nos estamos olvidando de algo hay que probar estos licores y me da curiosidad pero primero mezcla de pisco y whisky me gusta pero se siente bien fuerte muy fuerte ahora vamos a probar este taco que me está viendo hace rato parece muy rico de amarón amarón calama lo último que no es triste que no es listo de ruse que no hay una ley de tres segundos y se recoges la comida que se cayó en tres segundos no pasa nada bueno estos tacos están un poquito difícil de comer porque todos se caen me van a disculpar si no como de la forma correcta pero un momento muchas gracias muchas gracias a jason vamos a comer definitivamente no es mexicano pero es una fusión pero creo que es mi favorito hasta ahora está muy rico y grasoso para la dieta pero muy rico y con la comida no tuviste problema cuando viste no extrañaste comida coreana estuvo 100% bueno no buscando comida coreana nada te acostumbraste muy bien pero es un poquito problema con mi panza no sé por qué pasa pero yo también los primeros tres cuatro meses que llegué a perú tuve el mismo problema me enfermaba mucho del estómago como que la comida es un poco más cargada creo yo desde latinoamérica que coreana pero creo que luego ya el estómago se acostumbra ahora viajo a perú y desde el día siguiente como así comida muy cargada y no me pasa nada eso sí me da miedo porque entonces saludo espera pero hay que brindar como ya es casi por navidad fin de año no hay que brindar algo como la salud dinero y salud dinero y felicidad y un gusto un placer de conocerte sí 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 salud el mezcal es mucho más fuerte que tequila en serio si se siente como un tema has visitado pero también no creo que te pareció cuál fue tu impresión honestamente estuvo un lugar de mis favoritos de cusco y todas comidas peruanas el estuvo maravilloso disco sour no homo en perú sí he tenido muchos shock culturales el primer shock que me recuerdo era el día siguiente que llegué nos llevaron a comer ceviche y en el taxi había la música de más reggaeton muy alto volumen a todo volumen y eso era mi primer shock cultural porque ustedes suben aquí en corea un taxi y nunca pasa eso recuerdo que le dije a mi mamá que bajen el volumen por favor porque me dolía la cabeza eso fue mi primera pero luego ya me acostumbre que ahora me gusta que pongan así música en alto volumen y lo extraño mucho aquí en corea yo tengo una una más historia cuando yo fui a culiacán yo encuentro una grupo con extranjeros la que bailando y en la calle y en la calle y en la noche que estuvo súper fantástico súper fantástico por ejemplo algo que si me desgusta de un poco en general en latinoamérica lamentablemente es la seguridad si la seguridad sí como hombre como yo está bien pero como para mujer como así chiquita un poquito creo que poquito peligroso un poquito y por ejemplo dejar las cosas aquí tú vienes a un cafetería a un restaurante dejas tus cosas si este es súper fantástico ya nos despedimos para comer más más tranquilos y esperamos que se hayan divertido con este vídeo que les haya gustado tienes algunas últimas palabras siempre muchas gracias por todos ustedes y los amamos mucho y que tengan muy 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 bueno tiempo en últimos días y en este año y nos vemos muy prontito feliz año nuevo nos despedimos aquí de ustedes cuídense mucho los quiero un montón y nos vemos en mis próximos vídeos con mejores contenidos nada de ese año 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 chao ahora sí a comer ok i